Hace 11 años empecé a rescatar figuras de la Segunda República que habían quedado en el olvido. Mi abuelo, Jaime Menéndez El Chato, me inspiró al mismo tiempo que me contagió la curiosidad. Él fue un intelectual republicano que consiguió ser el primer español redactor del periódico norteamericano The New York Times. Pero además fue director del diario El Sol, presidente de la Asociación de la Prensa, preso político y pionero de la resistencia antifranquista en la prensa española. Ahora podréis conocer decenas de anécdotas abandonadas en la historia de nuestro presente que nos provocarán inquietud, más ganas de aprender. Anécdotas que se presentarán en un libro cargado de imágenes. Mi deseo, conocer para descubrir, ver para recordar. Fotografías que nos abrirán las puertas de una época a través de un periodista que sólo tuvo un motivo para actuar. El periodismo. Este libro pretende ser un homenaje visual a la figura del chato, pero también a los periodistas, intelectuales, artistas y deportistas que han quedado olvidados de nuestra memoria. Hazte mecenas en libros.com